Música 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 Recordemos que habíamos comenzado el segundo viaje apostólico, misionero de San Pablo, que esta vez va acompañado de Silas. Leamos entonces los versículos 1 al 3 de este capítulo 16. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Que San Pablo, si se fijan, ahora el viaje, este segundo viaje lo está haciendo por tierra, lo hace a pie. Y por lo tanto, el camino lo va haciendo, diríamos, a la inversa de como lo hizo en el primer viaje apostólico. Recordemos que el primer viaje apostólico comenzó cuando llegó a lo que ahora es Turquía, la parte del Asia Menor. Comenzó por Antioquía de Pisidia y luego fue bajando a Iconio, Listra y Derbe. Ahora lo hace al revés. Comienza por Derbe, puesto que estando en Siria, lo que ha hecho ha sido, si tienen el mapa lo pueden ver, lo que ha hecho ha sido subir hacia el norte, pasar por la parte de Filicia, de donde él era natural, y llega a Derbe. Y aquí, recuerden que en Derbe fue la última ciudad que evangelizó y donde allí tuvo persecuciones. Bien, pues, de Derbe pasa a Listra y aquí se nos dice, no sé, pero es un detalle interesante. Y es que en Listra hay un joven llamado Timoteo, y si se han fijado, Saulo, San Pablo, digamos, lo acepta, lo lleva consigo. Porque se nos dice que Timoteo era bien recomendado por todos los cristianos de Listra y de Derbe. Y que era hijo de una madre judía, pero su padre era griego, es decir, era pagano. Y como consecuencia se ve que el padre se opuso a la circuncisión de Timoteo cuando nació y está sin circuncidar. Pero se considera judío, por cuanto que es, su madre es judía. Y además, ciertamente es una judía fervorosa, una judía creyente que conoce las sagradas escrituras, como vamos a ver. Y, en este caso, era judía cristiana, había creído en Jesucristo. Y, por lo tanto, digamos, es una cristiana que educa a su hijo como tal. Y pensemos que, entonces, ¿cómo se podía preparar a los futuros sacerdotes y a los futuros obispos? No había seminarios. Entonces, ¿qué hace San Pablo? En vista de la buena recomendación que se da de él, y sin duda alguna porque él muestra, manifiesta su deseo de consagrarse y de trabajar por la evangelización, decide llevárselo consigo. De Timoteo se dice, referente a su familia, algo que es muy interesante y que nos resulta también interesante para nosotros. Fijémonos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 5. Porque este Timoteo llegó a ser obispo. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Si fijémonos cómo San Pablo dice a Timoteo, le habla de la fe ferviente, de la fe auténtica, de su abuela y de su madre. Se nos habla de la fe de su abuela Loida y de tu madre Eunice. Y si ahora nos vamos al capítulo 3, fijémonos en el versículo 15 de la misma carta. Y que de niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si relacionamos estos textos, ¿qué nos están diciendo? Pues que Timoteo conoce las escrituras y ¿quién se las ha enseñado? Su abuela y su madre. Porque conoce las escrituras desde la infancia. Ha sido en casa donde se las han enseñado. Pensemos que estaba viviendo precisamente en una ciudad que no era en Israel. Es decir, si no es la familia la que transmite la fe judía, ¿quién la podía transmitir? A un niño. Y podemos pensar que fue en el primer viaje apostólico de San Pablo cuando llegó a Listra y que estas mujeres fervorosas, judías creyentes fervorosas, se hicieron cristianas. Y por lo tanto, el hijo también es cristiano. Si se fijan, no se habla del padre. Seguramente porque ya habría muerto. Y el hecho de que Timoteo no esté circuncidado, hay que pensar que teniendo en cuenta que la abuela y la madre eran unas judías creyentes, fue el padre que se opuso a que se circuncidara. Pero no les llama la atención que San Pablo, que recuerdan que en el capítulo 15, se nos habló del concilio de Jerusalén, en el que se discutió, se dilucidó y se pensó y se llegó a conclusiones bajo la luz del Espíritu Santo, referente al problema de la circuncisión. Es decir, recordemos que los judíos cristianos querían exigir que se circuncidaran para poder ser cristianos. Y San Pablo se opuso totalmente. San Pedro explicó que efectivamente Dios le había hecho entender que no había que circuncidarlos. Y que incluso, si se acuerdan, junto con Pablo y Bernabé, iba Tito, que era un pagano cristiano, es decir, un cristiano procedente del paganismo, y no consintió San Pablo que lo circuncidaran porque querían circuncidarlo. Entonces, ¿cómo es que ahora él circuncida a Timoteo? Fijémonos que aquí se trata de dos situaciones diferentes. Una cosa es los principios, y el principio es qué es lo que nos salva, la circuncisión o Jesucristo, la fe en Jesucristo. Ese era el problema que se discutía y que había que aclarar en el concilio de Jerusalén. Entonces, quedó muy claro que lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Pero ahora no se trata de saber si es la fe o la circuncisión. Ya se sabe que es la fe. Timoteo es cristiano sin que se le haya circuncidado previamente. Pero ahora Pablo se lo lleva consigo para convertirlo en misionero. Y va a tener que predicar también a judíos. Entonces, para un judío que haya una persona, un hombre, un joven, o tan joven, un judío no circuncidado, equivalía a un apóstata. A un judío apóstata. Y por lo tanto, en medio de comunidades judías, él no podría tener autoridad para predicar. Por lo tanto, para facilitar las cosas a Timoteo, lo manda circuncidar. Aquí se cumple lo que él mismo dirá. Fijémonos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 20. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. No se dan cuenta del pensamiento de San Pablo. O sea, San Pablo es un hombre que lo que quiere es salvar al mayor número posible de personas. Entonces, si hay un obstáculo, algo que impide tener acceso, tener buena entrada a personas, y son cosas que son indiferentes, pues las hace. Por lo tanto, ¿qué dice? Que se hace judío con los judíos para ganar a los judíos. Por lo tanto, para ganar a los judíos, se hace judío circuncidando a Timoteo. Lo ve, aun cuando sabe que la circuncisión no es necesaria. Se ve esta flexibilidad de San Pablo, que es todo lo contrario de un fanático. De uno que tiene ideas fijas y aquello se ha de hacer. No. En cada caso, ha de saberse aplicar la ley. Bueno, continuamos. Versículos, seguimos en los hechos de los apóstoles. Capítulo 16, versículos 4 al 8. Conforme iban pasando por las ciudades, les iba entregando, para que las observasen, las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecieron en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Vitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron, pues, Misia y bajaron a Troada. Por lo tanto, aquí tenemos lo que hace San Pablo. Recordemos que del concilio de Jerusalén se emanaron unos documentos, en concreto una carta en la que se daban unas pautas, unas, podría decir que son las primeras leyes de la iglesia, que como toda ley de la iglesia, tiene el sentido de aquella ley de la iglesia es ayudar a vivir la vida cristiana en aquel momento y en aquel contexto. Cuando cambia, pues, se cambian las leyes. Yo no sé si nos damos cuenta la diferencia que hay entre lo que son leyes de la iglesia y lo que es la ley de Dios o lo que es las enseñanzas, digamos, del credo. La ley de Dios y las enseñanzas del credo son inamovibles. Son las mismas en el siglo I, en el siglo XV, ahora y mientras exista la iglesia. En cambio, las leyes de la iglesia no se dan para cada momento, según las circunstancias, la sociedad cambia y las leyes de la iglesia son para ayudar en aquel momento concreto a vivir mejor el Evangelio. En aquella situación, para facilitar precisamente esa vida de cárida que ha de ser la característica del cristiano, pues, había que suavizar la relación entre los cristianos procedentes del judaísmo y los procedentes del paganismo. Y, por lo tanto, se habían dado aquellas normas. Pero, si nos fijamos, los que somos mayores, nosotros también hemos visto cambios en las leyes de la iglesia. Yo pienso, cuando yo hice mi primera comunión, hace unos cuantos años, pues, la ley de la iglesia era que había que estar en ayunas para poder comulgar desde las doce de la noche anterior. Hoy, esas leyes, esa ley se ha abolido. Y solamente tenemos una hora antes. Y así podíamos encontrar muchas más leyes. Antes, por ejemplo, antes del concilio de Vaticano II, la misa se celebraba en latín. Luego, se cambiaron las leyes y ahora se pueden leer, se pueden celebrar la eucaristía en cualquier de los idiomas que existen. Son leyes de la iglesia que se dan en cada momento para facilitar, ayudar a vivir a fondo nuestra fe. Bueno, pues, entonces, aquellas leyes que habían emanado del concilio de Jerusalén, San Pablo, por las distintas comunidades donde va pasando, las va enseñando, las va comunicando y les va animando a lo que lo practiquen. Porque, fijemos, que son todas comunidades en las que había cristianos procedentes del judaísmo y cristianos procedentes del paganismo. Solo vimos cuando el primer viaje apostólico de San Pablo, que, recordemos, primero va a la sinagoga, hay conversiones, pero hay otros que no se convierten y, en vista de lo cual, predica a los no judíos. Por lo tanto, aquellas comunidades se forman de ambas comunidades sociales de aquella época. Y, fijemos, que las iglesias, nos dice el versículo 5, se afianzaban en la fe y crecían en el número de día en día. Y, ¿cómo es que aquellas comunidades cristianas iban creciendo de día en día? Pues porque eran comunidades vivas. No eran comunidades que simplemente vivían de una tradición. Eran comunidades que amaban a Jesucristo, que habían comprendido que Jesucristo es el salvador del mundo, y, por lo tanto, se sentían urgidos a comunicar esa fe a los demás. Es lo propio de la vida. La vida engendra vida. Donde no hay vida, no se puede sacar vida. Pero aquellos primeros cristianos que vivían con ilusión, con alegría su fe, la contagiaban porque tenían interés en comunicarla. Es decir, ¿no es una actitud que muchas veces encontramos hoy día entre los cristianos de no llamar la atención, de pasar un tanto desapercibidos para que no se metan conmigo? ¿Así como vamos a crecer? El cristiano, aquellos cristianos estaban convencidos de la belleza de la fe. Estaban convencidos de que Cristo da la felicidad. De que en Cristo está la solución a los problemas de la vida. Y, por lo tanto, querían comunicarlo a otros. Es decir, yo pondría un ejemplo. Ustedes se imaginan a una persona que, pues qué sé yo, que le ha tocado la lotería y le ha tocado el gordo de la lotería. Aquí en España el gordo de la lotería es importante, ¿no? Ahora, ustedes creen que irá disimulando, que no se enteren, porque hoy que no se enteren. En todo caso, si dicen que no se enteren es para que no le invadan los bancos, ¿no? No le molesten viniendo a pedirle cosas. Pero no porque tengan miedo de que se puedan meter con ella o con él. Me explico, ¿no? Es decir, cuando hay una alegría, tenemos la necesidad de comunicarla. Esto siempre es así. Una alegría se necesita comunicar. Entonces, tendríamos que plantearnos, para mí es un motivo de alegría la fe. Para mí la fe es un motivo de sentirme importante, pongamos esto entre comillas, de que es un valor y un valor muy importante. Si yo lo tengo así, yo no me lo puedo callar. Yo no me avergüenzo de que me vean que soy cristiana. Es lógico. Porque si me avergüenzo es porque pienso quizás que no es tan bueno. Creo que nos extendemos. Y una comunidad que está así a la defensiva, es una comunidad que se va muriendo poco a poco. Hemos de ser contagiosas, contagiosos en este sentido de la fe. Por lo tanto, aquellas comunidades van creciendo. Día a día hay nuevas conversiones. Hay la alegría de la fe y la alegría es contagiosa. Pero luego, una vez que ya les han comunicado este documento, que les han animado, les han ayudado a fortalecerse en la fe, pues sienten la necesidad de ir a otros sitios a anunciar el Evangelio. Y tenemos a Pablo, junto con Silas, y ahora ya también con Timoteo, que intentan ir a diferentes lugares. Y tenemos un caso muy interesante de cómo es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia. Porque se nos dice que atravesan la Frigia, llegan a Galacia y el Espíritu Santo les prohíbe predicar. Que luego deciden ir a Vitimia y que tampoco el Espíritu Santo les permite ir allí a predicar. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo es que el Espíritu Santo, cómo sabían que el Espíritu Santo no les permitía ir allí a predicar? Y fijémonos que, aunque no nos lo dice, el texto nos dice cómo es que el Espíritu Santo manifestaba su voluntad, podemos pensar que podía ser por uno de dos medios, o quizás por los dos. Uno, ya vimos, si se acuerdan, que en un momento hay un profeta, hay una persona especialmente iluminada por Dios, que da una noticia, ¿se acuerdan?, cuando le dijeron a los cristianos de Antioquía que en Jerusalén se pasaba hambre, o se iba a pasar hambre más bien. Pues aquí quizás algún profeta les dijo, no conviene ahora ir allí o ir allá, puede ser. Pero también podía ser simplemente la circunstancia, los obstáculos que se le presentaron. Y esos obstáculos que se le presentaron, Pablo, Silas, Timoteo, que son hombres de fe, ven que no es casualidad, que no es porque sí. Que es el Espíritu Santo que le está diciendo, ahora ahí no, será en otro momento, pero ahí no. Y por lo tanto siguen buscando dónde es, dónde podrán ir a predicar el Evangelio. Hay esta docilidad. No hay una actitud de San Pablo, ni de Silas que le acompañan, de pensar, pues bueno, si allí no podemos, por la circunstancia X que sea, que no nos la han dicho, y ni allí tampoco, pues será que ya no quiere que sigamos predicando, vámonos a casa. No. San Pablo no se desanima. Sabe que la voluntad de Jesucristo es que se lleve el Evangelio hasta el final, a todos los lugares donde haya personas. Porque Dios quiere salvar a todos. Y por lo tanto sigue insistiendo y sigue intentando buscar dónde, cómo y cuándo, porque se siente urgido a predicar el Evangelio. Él mismo lo dirá, hay de mí sin evangelizar. Y entonces fijémonos cómo Dios les va a conducir, cómo el Espíritu Santo les va a iluminar dónde quiere que vayan ahora a predicar. De momento se han quedado en Troade. Es decir, Troade era un puerto, digamos, más hacia el Mediterráneo, o sea, más hacia Europa, pero todavía en Asia Menor. Pues seguimos leyendo los versículos, hemos leído hasta el 8, pues desde el versículo 9, podemos leer el 9 y el 10. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. ¿Cómo le manifiesta a Dios su voluntad de dónde quiere que se predique el evangelio? ¿De qué manera el Espíritu Santo se lo hace entender? Pues fíjemos en este caso. Por la noche, cuando llegan en Troade, podemos imaginarnos que San Pablo se debió dormir, pues pensando, y ahora qué, qué real Espíritu Santo, dónde tendremos que ir. Y por la noche, pues tiene un sueño. Y en ese sueño, ve a un macedonio, pues que le dice que pase a ayudarles, que vaya a ayudarles. Y entonces San Pablo, cuando despierta, entiende que es voluntad de Dios que vayan allí a predicar el evangelio. Fijémonos que la manera como Dios nos va conduciendo, podríamos decir, es una manera, si queremos, muy sutil. Es cuestión de estar atentos a lo que Dios quiere. Y Dios nos lo va manifestando, de mil maneras. A veces es que tenemos un buen pensamiento, ¿por qué no haces esto? ¿Es una gracia actual? Yo puedo decir que sí y hacerlo. O puedo decir, mira, ahora no, mañana lo haré. Y mañana, si no te invito a trabajar al Señor, pues no lo podrás hacer. Pues aquí, él entiende que Dios le dice que vaya a Macedonia. Fijémonos que, por lo tanto, esto ya significa pasar de Asia a Europa. Y ellos no se lo piensan más. Deciden ir a Macedonia. Pero yo no sé si ustedes se han fijado de un detalle en el versículo 10. Ahí recordemos que quien escribe es... ¿Quién escribe? ¿Quién escribe el libro de los hechos? San Lucas. Perfecto. Por lo tanto, fijémonos que San Lucas, que escribe el Evangelio, dice, luego que vio la visión, buscamos cómo pasar a Macedonia. Luego, aquí, ¿qué está diciendo Lucas? Que se incorpora al grupo. Lo vemos. Habla en primera persona. O sea, el que escribe esta historia, que es Lucas, dice, pasamos... Luego, Lucas, aquí, entró a D, se une al grupo de misioneros. Luego, ahora ya, a Macedonia, irá Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ya es un grupo de cuatro misioneros que van a pasar para predicar el Evangelio en Europa, en Macedonia, comenzando por la parte de Grecia, hoy. Tenemos, por lo tanto, aquí, que es, y esto es interesante observarlos, si lo vemos atentamente, que San Lucas dejará de hablar en plural, en primera persona del plural, cuando los apóstoles salgan de Filipos, que será el lugar donde ahora van a predicar. Y no volverá a incorporarse cuando de nuevo el apóstol Pablo llegue a Filipos. Es decir, da la impresión de que San Lucas se va a quedar allá un tiempo. Esto ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Y ahora vamos a ver la fundación, por lo tanto, de la Iglesia, la primera comunidad cristiana en Europa. Los versículos 11 y 12. Nos embarcamos en Troada y fuimos derechos a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. Por lo tanto, tenemos que los apóstoles embarcan en Troade, nos dice que llegan hasta Samotracia y al siguiente día van a Neápolis. No parece que predicaran por estos sitios, o al menos no consta que hubiera conversiones si es que predicaron. Y finalmente llegan a Filipos. Filipos es una ciudad floreciente. Parece ser que en Filipos no había una gran comunidad judía y por lo tanto lo tienen sinagoga. Pero sin embargo es interesante ver como Pablo a pesar de que no hay sinagoga busca de acuerdo con su norma primero buscar los judíos que hayan y predicarles. Veamos entonces los versículos 13 al 15. El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para hablar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas llamada Lidia vendedora de púrpura natural de la ciudad de Teatira y que adoraba a Dios nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adirese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo suplicó si juzgáis que soy fiel al Señor venid y quedaos en mi casa y nos obligó a ir. Tenemos por lo tanto que nos ha dicho primero que allí en Filipos pasaron algunos días y no se dice que durante esos días estuvieran predicando. Es posible que se hospedaran en alguna de aquellas posadas para comerciantes pequeñas y pobres posadas para comerciantes pero han estado unos días esperando a que sea el sábado entonces el sábado buscan un lugar donde se supone que se reunirían los judíos para orar puesto que no tienen sinagoga y que y que es lo que por qué San Pablo piensa que allí junto al río sería donde habría el lugar para orar pues porque recuerden que en la liturgia en los rituales de los judíos tiene un elemento muy importante las abluciones por lo tanto necesitaban tener agua para las abluciones no sabemos si el lugar donde se reunieron era un lugar cubierto o si era allí al aire libre no se nos dice lo que si vemos es que la comunidad judía era muy pequeñita y muy pobre solamente se nos habla de unas mujeres que están reunidas para orar y Pablo pues llega allí se encuentra con estas mujeres y les habla y observen que hay una mujer que de un modo especial llama la atención a Lucas que es el que escribe y también a Pablo claro está que es Lidia fijémonos que Lidia no es judía no sé si se han dado cuenta se dice que es temerosa de Dios era la expresión que se usaba para hablar de los no judíos digamos que se acercaban hacia el judaísmo todavía no era prosélita pero era temerosa de Dios es decir de alguna manera comenzaba a practicar la religión judía pero esta mujer tampoco era de Filipos no era una persona digamos que perteneciese a que hubiera nacido en Filipos se nos dice que es una mujer de Tiatira Tiatira era una ciudad que la arqueología ha manifestado que allí había un buen negocio digamos de púrpura había un floreciente negocio referente a la púrpura entonces esta mujer Tiatira perdón Lidia natural de Tiatira de Tiatira se ha venido con su negocio a Filipos y por lo tanto ella se dedicaba dice la Biblia dice que era purpuraria es decir dedicada a la venta y al negocio de la púrpura seguramente por todo el contexto se ve que esta mujer era de un nivel social alto y llamó la atención a Lucas y sin duda también a Pablo la actitud de Lidia cuando Pablo escuchaba y además hay un detalle que yo no sé si se han fijado nos dice en el versículo 14 que el Señor había abierto el corazón para atender a las cosas que Pablo decía es decir observemos que sin la gracia nosotros no podemos hacer nada y esta mujer que busca la verdad no sé si se acuerdan que Jesucristo cuando Pilate le dijo tú eres rey él dirá yo he venido a dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz ser de la verdad significa tener estar digamos estar en una actitud de búsqueda de la verdad y de ser coherente con esa verdad conocida no 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 busco mi interés personal sino que busco la verdad para vivirla no sólo no sólo para saberla pues esta Lidia se ve que es una mujer así es una mujer de la verdad abierta a la verdad y por lo tanto Dios ha podido porque hay libertad en ella es decir esta mujer ha acogido esa gracia y por lo tanto escucha de un modo especial a Pablo cuando este está predicando a Jesucristo y nos encontramos con que seguramente no aquel día sino en otros días sucesivos acaba bautizándose y no solamente se bautiza ella se bautiza toda su casa es decir toda la familia en un sentido amplio como se concebía entonces la familia y una vez que se ha bautizado fijémonos en la actitud de esta mujer de alguna manera si nos fijémonos que eso nos ha dicho que obligó a los misioneros a que se fueran a su casa y es un punto muy importante porque Pablo tiene como sistema como norma no aceptar nada de las personas a las que anunciaba el Evangelio en la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos 14 al 18 del mismo modo también también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio más yo de ninguno de estos derechos he hecho uso y no escribo esto para que se haga así conmigo antes morir esta gloria nadie me la arrebatará predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria es más bien un deber que me incumbe y hay de mí si no predico el Evangelio si lo hiciera por propia iniciativa ciertamente tendría derecho a una recompensa mas si lo hago forzado es una misión que se me ha confiado ahora bien cuál es mi recompensa predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente renunciando al derecho que me confiere el Evangelio se dan cuenta lo que se ha propuesto Pablo a sí mismo él reconoce que el que anuncia el Evangelio el que dedica su tiempo a anunciar el Evangelio tiene derecho a vivir de eso porque es a lo que dedica su tiempo pero sin embargo él ha renunciado a ese derecho y por qué ha renunciado a ese derecho fijémonos que él dice que hay el evangelizar no es una cosa que haya sido iniciativa suya es decir él tiene clara conciencia de que fue un perseguidor de la Iglesia y que Cristo con su infinita bondad le salió al paso y de alguna manera se sintió obligado por el amor de Cristo a predicar es decir como algo que era una exigencia de su respuesta al amor de Cristo creo que ya vimos aquel otro texto de la carta a los Gáratas cuando él dice que vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí entonces es una urgencia responder a ese amor gratuito y merecido que él tiene clara conciencia que tiene Jesús hacia él por lo tanto si evangeliza lo hace forzado por esta situación pero quiere hacer algo de una manera voluntaria y es eso que quiere hacer de una manera voluntaria es predicar el evangelio gratis sin aceptar ayuda de ninguna de las comunidades donde él predicaba eso que le exigía pues le exigía unos sacrificios impresionantes por ejemplo fijémonos en otros textos en la la primera carta a los tesalonicenses fijémonos que tesalónica será la ciudad que evangelice cuando se vaya de Filipos primera tesalonicense 2.9 pues recordáis hermanos nuestros trabajos y fatigas trabajando día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros los creyentes observemos como San Pablo dice que para poder predicar el evangelio de una manera gratuita que tenía que hacer pues trabajar para ganarse la vida para poder sostenerse él y los suyos y esto que significaba pues que tenía que trabajar de noche es decir de un espíritu de sacrificio impresionante sabemos que además su trabajo era hacer tela de lona para tiendas en el capítulo 3 de la misma carta fijémonos en el versículo 8 ni comimos de bal del pan de nadie sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros o sea esto era lo que él se había propuesto no aceptar de nadie y hacer su trabajo gratis para lo cual tenía que trabajar pues de día y de noche el único lugar donde hará una excepción será precisamente en Filipos en Filipos Lidia se ve que de una manera muy eficaz insistió y consiguió que San Pablo se fuera a su casa San Pablo y el grupo de los misioneros y por lo tanto el tiempo que estuvo en Filipos que sin duda alguna fue bastante tiempo porque ya veremos que llega a formar una comunidad en la que hay obispos y diáconos pues todo este tiempo lo pasó en casa de Lidia obligada por esta mujer pero sin duda alguna obligada con con mucho cariño y y con razones que le hizo porque dice que si creía que ella realmente creía en el Señor pues que acepte ella quería también hacer algo por el Señor podríamos decir y por lo consiguiente el que Pablo acepte a hospedarse en su casa fijémonos que teniendo en cuenta lo que Jesús nos dirá a quien estaba hospedando es a Jesús mismo nos dice Jesús que nos dirá el día del juicio tuve hambre y me diste de comer era peregrino y me hospedaste pues ella quiere vivir eso y por consiguiente para poderlo vivir necesita que Pablo acepte y curiosamente no será solo en Filipos que Lidia la comunidad de Filipos acogerá y sostendrá a Pablo sino que incluso cuando se vaya le enviarán ayuda una y otra vez y él es de la única comunidad que lo acepta fijémonos en la carta que escribe a los filipenses en el capítulo 4 el versículo 15 y sabéis vosotros filipenses que en el comienzo de la evangelización cuando salí de Macedonia ninguna iglesia me abrió cuentas de haber y debe sino vosotros solos solo vosotros es decir una cuenta de que podríamos decir de debe y como esa o sea de entradas y salidas pues solo la tenía con la comunidad de Filipenses y sin duda alguna porque detrás de ella estaba esta mujer Lidia aquí vemos lo que significa una persona que se toma en serio el evangelio sabe hacerlo y con lo cual hay una un ayudar a la predicación del evangelio porque claro si Pablo no necesitaba trabajar podía dedicarle más tiempo a la evangelización de hecho veremos que cuando llegue a Atenas y a Corinto en concreto podrá dedicarse totalmente a la predicación cuando le llega ayuda de Filipenses precisamente es de la única comunidad repito de donde él finalmente consigue aceptar es la única comunidad que consigue que Pablo acepte ayuda económica ninguna otra comunidad bueno pues en los versículos siguientes tenemos un acontecimiento que rompería diríamos la paz en esta comunidad Hechos 16 16-18 sucedió que al ir nosotros al lugar de oración nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos nos seguía a Pablo y a nosotros gritando estos hombres son siervos de Dios altísimo que os anuncian un camino de salvación venía haciendo esto durante muchos días cansado Pablo se volvió hijo al espíritu en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella y en el mismo instante salió o sea tenemos por lo tanto que San Pablo que había pasado como digo bastante tiempo en Filipos que había formado una comunidad ya bien organizada porque repito en la carta a los filipenses vemos en el capítulo 1 versículo 1 que habla de obispos y diáconos o sea es una iglesia ya organizada esto exige tiempo porque hay que formarles pensemos que la gran mayoría por no decir todos eran de origen pagano que no conocían la Biblia siquiera ni el Antiguo Testamento pero cuando ya ha pasado ese tiempo pues se nos cuenta San Lucas este acontecimiento ¿no? pues que cuando iban a la oración hay una esclava de unos señores de Filipos que tenía espíritu pitónico dice no sé cómo traduce en otras Biblias pitonisa es lo mismo tenía espíritu pitónico ¿qué quiere decir con esto? según la mitología griega se pensaba que en Delfos quien daba los oráculos en nombre de Dios era una serpiente pitón y que el dios Apolo la mató y a partir de entonces era él quien pronunciaba los oráculos de ahí que a una persona que tenía capacidad de adivinar le llamaban espíritu pitónico bueno pero el espíritu pitónico de esta pobre muchacha era la presencia del diablo no olvidemos que el diablo es más inteligente que nosotros es un ángel y por lo tanto puede conocer cosas que nosotros no conocemos y de esta manera le conseguía a los amos de esta esclava pues ganancias porque le adivinaba cosas pero podíamos preguntarnos por qué San Pablo la manda a callar porque San Pablo expulsa al diablo porque lo que lo que dice esta mujer es decir el diablo a través de esta mujer era verdad no estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación entonces porque lo manda a callar fijémonos que Jesús también lo hizo más de una vez se acuerdan nos recuerdan en el evangelio cuando Jesús también manda callar al diablo vamos a leer algún texto a ver fijémonos en San Marcos capítulo 1 versículo 24 que tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos sé quién eres tú el santo de Dios y como esto podíamos encontrar otros lugares del evangelio en el que Jesús no permite que el diablo dé testimonio de él y por qué no pues porque fijémonos que según el mismo Jesús en el evangelio de San Juan nos dice que el diablo es mentiroso y padre de la mentira si leemos en el capítulo 8 que no vamos a leer San Juan 8 44 nos dice literalmente el diablo es mentiroso y padre de la mentira y San Pablo nos dirá también que sabe transfigurarse de ángel de luz es decir que puede en principio proponer una cosa buena en este caso lo que decía era bueno pero como una manera de ganarse a las personas para luego llevarlas a su agua a llevárselo a su mundo por lo tanto Jesús no les permite dar testimonio de sí mismo y Pablo tampoco se ve que en principio pasaba de él de esta chica pero llega un momento que se le hace pesada y como no le hace caso sigue ella insistiendo por consiguiente la manda a callar fijémonos que lo hace en el nombre de Jesucristo o sea con el poder de Jesús le dice al diablo que salga y vemos que efectivamente en aquel instante el diablo sale el que está en nosotros dirá San Juan es más fuerte que el que está en el mundo y Jesús es el fuerte es el único que puede expulsar al diablo pero cuáles son las consecuencias de este hecho evidentemente se acaba el negocio de los dueños y esto pues no le sienta bien y nos encontramos una vez más con un problema económico pero cuando tocan el bolsillo la gente se revela pero se revela como en un caso de estos porque en realidad su dios es el dinero porque tenía que haberse alegrado de ver que esta sierva se ha quedado libre del diablo porque es verdad que le hacía le proporcionaba negocio pero esta pobre mujer lo tendría que estar pasando muy mal porque el diablo no sembra paz precisamente pero cuando lo que valoramos más en la vida es el dinero todo lo demás no cuenta y esta es la situación que va a ocurrir vamos a quedar aquí porque sería largo explicar a continuación y nos sirve como un poco en entregas así viene el próximo día y seguimos viendo qué pasó con esta joven y con sobre todo con los amos y con San Pablo pero que ya es importante que no olvidemos que el dinero engancha el papa dice que el diablo entra por el bolsillo pues tengamos cuidado de la niña y con el dinero y la otra